¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente juntos como cada domingo para disfrutar de este, el living de nuestra casa por Canal 13 como cada domingo. Ya están los invitados, ya tenemos a nuestros panelistas, tenemos un programa para verlo de punta a punta. ¿Por qué? Porque uno se entera de las cosas que debe enterarse para estar bien informado, a la moda, en cuestiones de decoración, en cocina, todo esto entre otras cosas. Ahora, señor director, por favor, los títulos en este último domingo de noviembre. Como lo hacemos siempre, comenzamos hablando de la primavera, pero la estación de la moda, del recambio. Y esta vez estamos así, de alto espor, casi de fiesta, porque hay muchas entregas de premios, hay cenas, recepciones, está todo el mundo, ¿qué me pongo? ¿qué saco? ¿qué llevo? Bueno, esta es una alternativa. Comenzamos por el cabello, estuvimos hablando en el salón junto a Conleti, si me hacía fequillo o no. Bueno, decidimos continuar hacia el costado, que me es muy práctico. Hubo recorte de puntas, porque saben ustedes que siempre oxigena el cabello y ayuda a mantener el cabello sano, le da más vida. Y paño de luz, con el color rubio arena. Muchísimas gracias a Amelia, que me cuida siempre la piel y me hace esas permanentes pestañas que me encantan. Y hablando con Josela y con Diana, más allá del rubí, de la esmeralda, del topazio y de otras piedras, una piedra muy noble es el onyx. Esta vez, en este conjunto, lo llevo con una gargantilla muy importante de plata, vean ustedes. Tiene plata, onyx también, cierre marinero que se usa muchísimo, y este colgante que es movible, como verán. Y los anillos también, plata y onyx. Este en forma de corazón, en opaco, y el otro es en forma de baguette, que da como más brillo. Saben ustedes que todos los anillos vienen muy importantes y con piedras realmente interesantes. En mis muñecas, comenzamos con la pulsera en eslabón, aquí ven ustedes. Con un cierre también, al estilo marinero, bien seguro. Y el reloj clásico para este conjunto, cuadrante en metal, malla en cuero, negra. Muchísimas gracias y un beso a todas las que trabajan allí, que son encantadoras. Y lo que te hablaba y te comentaba al comienzo del micro, hay muchas señoras que están detrás de cámara diciendo, y mi talle en todos los talles. Hoy tenemos, me decía Rosana Cuaranta, este saco es para vos, ideal. Me lo calcé y quedó al cuerpo. Es en raso, labrado. Si vienen cerquita, se van a dar cuenta que hay como unas pinceladas. Ahí está, se ve perfecto. Los bolsillitos, tapa, es corto y lo llevo con un vestido que es muy sensual. Aquí alguien dijo, osó decir, si no usas el viso, mucho mejor. Las transparencias son lindas, en verdad son lindas, pero es mejor sugerir que mostrar demasiado. ¿Qué te parece? Es simplemente así. Un Jackie encaje con algo de spandex, con este diseño transversal y el viso color carne, por cierto. Les gustó y el largo arriba de la rodilla. Para estar con un alto sport, para fiestas o para padrines es un buen detalle. Todo esto lo podés conseguir en estas direcciones. Ya vuelvo. Algo vital surge en cada estilo de Leti. Mis prendas son de Rosana 40, talles del 38 al 60, Rosana 40, Belgrano 3628. Amelia Orellana, cosmetóloga, radiofrecuencia bipolar, peeling ultrasonico, luminoterapia, Boulevard Galvez 1528, turnos 456-9892. Para regalar o regalarte, joyería El Rubí. Cuatro generaciones de joyeros. Joyería El Rubí, Santa Fe, Paraná. Y en este domingo siempre estamos con sorpresas, con cosas nuevas, novedades para tu living, para tu comedor, para el estar. Esta vez Orly, con este bambú de la suerte. Chicas, escuchen bien. Trae buena salud, armoniza, tranquiliza, da éxito en proyectos laborales, energiza la vida afectiva. Y además, entre los cuidados, el nivel del agua debe estar a 5 centímetros de la base. No se expone al sol en forma directa, tampoco se corta ni se poda este bambú. Y muy ocurriente fue Orly porque nos cuenta y nos dice que con la mitad de todo lo que promete el bambú de la suerte, ya está contenta. Y realmente es algo novedoso, distinto para tenerlo en cualquier lugar de tu casa. Y entre las cosas que tenemos en el día de hoy, en este último domingo de noviembre, ya se viene la fiesta. Mira qué hermoso, lo voy a tener de mascota. Me encanta el osito amoroso. Love. Y además, tiene música. Después lo vamos a escuchar. Gracias a Silvia y a Héctor Valverdú, entonces. Y también vamos a hablar con Matías Tomati dentro de instantes, acerca de cómo decorar, cómo preparar distintas fiestas de fin de año o de recepciones. Ahora nos vamos hasta SIOA, Centro Integral Osteomológico Andrioli, con el doctor Lucas Andrioli. La consulta de una paciente acerca de lentes intraoculares, pero personalizados. Es decir, para cada persona una lente intraocular. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Tenemos unos pocos minutos y le voy a contar hoy un episodio. Estuvimos en cirugía a la mañana. Y, bueno, un paciente, una paciente nos pregunta, estábamos por operarla de cataratas, ya había elegido su lente intraocular para ser implantado. Y nos preguntó, doctor, estando en la camilla, ¿a usted le parece que este es el mejor lente, no? Bueno, yo le dije que sí, por supuesto. Pero, en realidad, el concepto del buen lente intraocular está cambiando totalmente. O sea, hasta hace pocos años decíamos una buena marca, un lente probado, un lente aprobado por la FDA americana, por el Ant-Man nuestro, es un buen lente. Y la única modificación que teníamos entre un paciente y otro era la graduación del lente intraocular que implantábamos cuando sacábamos o catarata. Pero en este momento surgieron lentes de todo tipo, en cuatro o cinco años. Las lentes intraoculares tóricas para estimatismo, las multifocales, las aféricas, de acrílico, plegado mayor, las pre-folders, se llaman, que ya están foldeadas, dobladas dentro de un inyector. Bueno, hay una serie grande de diferencias entre las lentes intraoculares. Además de la buen marca, del nombre importante de la empresa que lo produce y de la aprobación que tiene. Entonces, el buen lente intraocular, por supuesto descartando las lentes estándar, las lentes rígidas, etc., que ya no deberíamos hablar de eso, es un lente aprobado por los organismos de salud nuestros, que tenga una buena marca detrás, pero fundamentalmente que encaje en la necesidad del paciente. Y al paciente le queremos corregir su miopía o su hipermetropía, le preguntamos sobre su calidad de vida, su estilo de vida, qué es lo que hace más, si lee, si hace actividades deportivas, si conduce a la noche. O sea, de acuerdo a la actividad del paciente, es el lente que mejora en carga. Hay muchísimos tipos de lentes intraoculares ahora, las han mejorado enormemente. Entonces, existen las lentes para ver lejos, intermedio y cerca simultáneamente, hasta las lentes para alto astigmatismo, que antes no lo corregíamos. E incluso para pacientes, personas jóvenes que están expuestas al sol o trabajan mucho en el exterior, lentes con filtro UV. La mayoría de las lentes tienen, por ejemplo, filtro para radiación ultravioleta. Entonces, otra pregunta que nos hacen es, doctor, yo soy operador de cataratas, me implantaron esta lente, y tengo que hacer unos anteojos de sol. Es importante que el anteojo tenga filtro para radiación ultravioleta, para radiación UV. Y en realidad, si tiene buenas lentes implantadas, no hace falta, porque esas lentes ya tienen incorporado, como la mayoría de las lentes ahora, filtro UV. Entonces, cualquier lente de sol sirve para ese tipo de pacientes. En concreto, la idea es que el mejor lente es el lente que mejor encaja para ese paciente en particular, en este momento, ¿no? A diferencia de lo que decíamos hace pocos años atrás, que el mejor lente era el lente de una buena marca, y lo único que variaba entre un paciente y otro era la graduación. CIOA Dr. Lucas Andrioli Dr. Martín Andrioli Oftalmología con tecnología de avanzada Suipacha 2627 Vivero Rapa Paisaje y plantas General López 3557 Vivero Rapa Purificador y dispenser todo en uno Ahorre costos No más bidones Oferta pronto agua Llame ya Pronto agua Sanatorio Mayo Satisfacción en salud Sanatorio Mayo Tecnología e innovación en servicios para la salud Informes 455-3255 Conozca diseño y calidad En amoblamientos de cocinas Guillermo David Amoblamientos JJ Paso 3325 Santa Fe En el living de nuestra casa El placer de tener a Matías Tomati ¿Cómo estás Matías? Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien Ya casi fin de año Ya el 2012 Y nos vimos, bueno Estuvimos muy cerca de nuestra casa todo el año Y bueno, despidiéndolo con vos también Bueno, tenemos una sorpresa para diciembre Que también lo vamos a sacar a ustedes Pero más allá de todo esto Dentro de instantes, ¿de qué hablamos? Hablamos un poco un resumen de lo que fue esta Santa Fe en eventos Este 2011 que fue muy productiva Y algunos tips para los anfitriones que reciben gente en su casa Que tienen ganas de que su fiesta familiar sea distinta Bueno, les vamos a dar unas ayudas Bueno, y atención porque esta ayuda puede ir también de la mano de una exquisita tabla de fiambres Como esta de fiambres de Lorenzi Fiambres de Lorenzi Y un sabor familiar Mmm, realmente delicioso Muy rico, bárbaro Está buenísimo Pero como es buena educación No hablar con la boca llena Vamos a tomarnos set in paz para probar esta tabla rica de fiambres con Matías Mientras vamos a la cocina Saltamos del living, ping, a la cocina Así está Albana del Instituto Gastronómico Argentino Una panna cota muy especial Frutilla y oporto Albana, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal Adriana? Acá estamos Hoy otra vez en la cocina Hoy les traigo un postre súper sencillo Vamos a usar frutillas Vamos a usar un oportito, un marsal Algunos de esos vinos generosos, dulzones Y una postre que se hace solo Dos ingredientes, tres ingredientes para hacer el postre Dos para hacer la salsa Crema de leche, gelatina, azúcar Hacemos nuestra panna cota Panna cota que ni la talía no es nada más que crema cocida Y ya vamos a empezar Voy a prender el fuego Yo acá tengo crema Más o menos unos 300 gramos de crema Y vamos a dejar que se caliente Que se cocine nuestra panna cota Yo voy a elegir azúcar impalpable Si no tienen le pueden poner de la otra Poquito, no es muy dulce 50 gramos nomás Voy a revolver Y mientras tanto le voy a contar Qué es lo que voy a tener Yo acá tengo un bols Y acá tengo gelatina Para 300 gramos yo voy a usar más o menos Unos 7 gramos de gelatina sin sabor Coloco la gelatina Y la voy a hidratar Una parte de gelatina Cinco partes de agua Le cuento cómo va a ser la salsa Tenemos frutillas Vamos a cortar las frutillas en pedacitos Pequeños Y la vamos a macerar Azúcar vamos a espolvorearla Para ayudarla a que desprenda su jugo Y la vamos a rociar con oporto Una vez que esto Largó todo su sabor Lo vamos a llevar al fuego Yo acá la crema Si me pueden ver Ya se llegó a la temperatura Que yo estaba buscando Más o menos en unos 80 grados Y acá tengo la gelatina Yo quiero que vean cómo se hidrató Bien Cómo absorbió todo el agua Y realmente está hidratada Como directamente la voy a volcar sobre Un producto caliente Directamente la voy a volcar La voy a volcar ahí Y van a ver que se disuelve Íntegramente Ahora lo vamos a perfumar Algo importante con Vainilla Y fíjense que yo voy a usar La chaucha de la vainilla Es un postre muy económico Muy sencillo Donde no gastamos en nada Entonces vale la pena Perfumarlo Con una Con la chaucha de vainilla Y no con la esencia Cosa que cuando yo la coma Se vean esos puntitos negros Y el que sabe Va a saber que está comiendo Algo con chaucha de vainilla Natural Que le va a dar Un aroma increíble Una vez que tenemos esto Simplemente buscamos Vasitos de vidrio Transparentes Y con esto vamos a Llenar nuestras copitas Fíjense Que los voy a llenar Solamente Tres cuartas partes Para luego Terminar Con la salsa de fruta Acá tenemos nuestra patacota Que como verán Ya tomó cuerpo Y acá está la frutilla macerada Lo que hago ahora es Llevarla A ebullición Para que luego Logre esto Si pueden ver Yo lo que quiero lograr Es esto Queda realmente rica La pueden guardar También para acompañar helados Y yo ahora lo que voy a hacer Es colocarla En cada una de las copas Y yo las voy a terminar De decorar Con unas figuras De chocolate Para darles una terminación Y vean Que postre Sencillo Y rico Realmente rico Con una buena crema de leche Que es la base De este postre Van a tener una panacota Exquisita Espero que les haya gustado La propuesta Que la prueben Háganlo con frutas De estación Marídenla Con un rico vino O champán También podrían hacer Una compota con champán Lo importante es acompañarlo Con algo de fruta Para que corte un poco Toda esa grasa Que tiene el postre Pruébenlo simplemente Y nos vemos En el próximo programa Estudia en ILGA Gastronomía Y alta cocina Pastelería profesional Inscribite Antes del 16 de diciembre Y obtené Hasta un 20% De descuento